Televisa presenta Carita de ángel Sonrisa de cristal Carita de ángel Quisiera adivinar ¿Cómo es que haces tú Para lograr que el mundo Gire al ritmo de tu corazón? No te imaginas cuánto es que te quiero yo Carita de ángel 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 E esta é a minha rotina, do trabalho para casa. E meu tempo livre eu dedico a minha filha. Deve parecer bem chato para você. Claro que não. Se vive assim é porque não encontrou o amor sincero de uma mulher. Acontece o mesmo comigo. Quer dizer que não se apaixonou? Tive relacionamentos, mas nada que realmente valesse a pena. Carita de ángel Não podemos desperdiçar essa nova oportunidade que a vida nos oferece. Carita de ángel 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 Gracias, Cecilia. Es solo por hoy. Puedes ir a casa. Sua hija es adorable y muy simpática. Y muy travosa y ciumenta. La hermosa de la madre está muy presente para ella. Me encanta niños y seguro de que Dulce María y yo seremos buenas amigas. ¿Estás hablando serio? ¡Claro! Me interesa mucho, Luciana. No sé cómo deseo que esto se torne un relación serio. ¡Cecilia! ¿Quieres tomar un café conmigo? No, Mero. Muchas gracias. ¡Vamos! Hoy es tu primer día todo arrumado. Tenemos que comemorar esto. Es que... no tengo ánimo. Por favor, Cecilia. Só un café. Ok. Está bien. Dulce María. ¿Você no estaba en el refeitario? No estoy con fome, hermosa. Pero está aquí, chica. Estaba te procurando. Me conta como ficou, Cecilia. Ficó bonita con aquella mudanza? Ficó. ¿Por qué está así? Es que mi papá tiene una amiga. Una amiga? ¿Quién es? El nombre de ella es Dalma. Y es toda vaidosa. Toda arrumadinha. Toda nojentinha. No adiantó nada fazermos a mudanza na Cecilia. ¿Y ese papá a vio? Sí. Primero, él ficou paradón. Él ficaba olhando para ella y ni hablaba. Pero ahí llegó aquella nojenta. Y él no dio más bola. Dulce María. Seu pai es un hombre libre. Que puede tener amigas, amigos... Amigos, sí. Amigas, no. No me conocería. No me conocería. No, soy un hombre libre. No! Eso es una larga. No lecán un hombre libre. No, no. No, no. No, no. No, no... No! No. No! A Dalma es muy experta y el calcanhar de Aquiles, de Luciano, es la Dulce María. El error de la Nicole fue demostrar a Dulce María su antipatía. Pero a Dalma... Aquel momento, el padre fue más fuerte que el hombre apaixonado. La verdad es que no tiene que preocuparse con esta mujer. Luciano es inteligente. Sí, está siendo muy duro en el julgamiento. Pero puedo decir una cosa. A Dalma no tiene cara de madre. Esa es la primera cosa que se ve siempre que se fixa en alguien. Es. Pero si me preguntar si conviene a él. Me preguntar si conviene a Dulce María. Nos vamos casarnos, Noel. Y muy brevemente mi lugar estará vacío. Y me preocupa quién estará en mi lugar. Entonces, estamos con problemas. Porque la única mujer que podría dar a Dulce María todo el amor que ella necesita es a Cecilia. Y, infelizmente, Luciano no quiere mirar a ella. No. Yo, me agradezco que tu has aceptado mi convicción, Cecilia. Sé que no se ha vago mucho. No. La vida de una novice es muy diferente de la que llevo ahora. ¿Te ha ansado de esa vida? Un poco. Pero lo que siento más falta es de la Dulce María. Conviví tanto con ella. ¿Amas mucho, no es? Mucho. La mujer es tan importante para mí, era la única de mis alumnos que no tenía madre Por eso era su predileta, era quien le daba el cariño y la ternura que la mujer necesitaba Y sigue necesitando Pero creo que el señor Luciano está intentando conseguir una sustituta que dio, que la mujer... ¿Qué quiere decir? ¿De qué está hablando? De quien podría ser, de la mujer que visita la Dalma Sair con ella, no significa que el va a transformarla en la madre de mi mujer Achei de muy mal gusto su comentario ¿Qué fue? ¿Por qué se alteró tanto? Porque yo no gusto de hombres fofoqueiros Deja eso para los pasareños Dulce María ¿Qué haces aquí tan cedo? Reverenda, quería ver a señora ¿Para qué? Para que me ayude Para que te ayude ¿En qué? A ter una mamacita ¿Mas o... ¿Qué está diciendo, crianza? A señora sabe que a mãe que yo tenía, yo no tengo más Por eso mi padre es un viúvo A señora sabe que eso es verdad Sí, yo sé Pero mi papito es un viúvo joven Y quiero que la señora sepa ¿Qué pasa con los viúvos jóvenes? ¿Qué pasa con los viúvos jóvenes? ¿Qué pasa, Dulce María? Las mujeres femeninas No dejamos la paz ¿Qué pasa con los viúvos jóvenes? Las mujeres sepanan Continuando siendo Da Dulce María ¿Acha que las mujeres No dejamos en paz El padre de su padre? Es Y la única manera De las espantar Es con la ayuda No entiendo, Dulce María ¿Qué quieres de mí? Madre superiora Me ayuda a casar Mi papito ¿Qué estás diciendo? Mira, ahora tengo en casa mi tía Peruca, pero ella va a casar con Noel y mismo morando en un apartamento cercano, tengo mucho miedo. ¿Miedo de qué? Que mi papito se casara con aquella nojenta. Ella se hace de boazinha, pero eso no me importa. ¿O él va a casar con Verónica, que me gusta? Pero eso también no quiero. Cada vez entiendo menos. Es que no quiero que mi papito se casara. Bueno, él debe se casar, pero no con ellas. ¿Entonces con quién? Quiero que mi papito se casara con Cecilia. Cecilia? ¿Y dice que fue todo para agradar a Dulce María? Sí. Ahora que mi papito aceptó mi nueva imagen, no podía negarlo. Estaba tan entusiasmada cuando me vio. Es natural. Sua mudanza es increíble. Pero en el fondo sigue siendo la misma. No mundo no mundo no las personas. Tiene que se acostumar. Ahora tendrá muchos admiradores. ¿Qué dijo el señor Lucía cuando te vio? Está tarde. ¿Nos vemos a la noche? Claro. Fique tranquila. Antes, cuando decía Cecilia a ser una fe fe teniu Si se quería. No sé si, si sabía. Si, estaba sabiendo. No caso, como noivia é mas una her comunidad, sino una persona común, se puede casar, dentro de la? ¡Sem que Dios comiese a creer! No, no, el señor no grita con nosotros Yo quiero decir, sin que Dios quiera zangado A Cecilia puede se casar, la ley permite Mi tío Gabriel que me dice, él es padre Y los padres no menten y ni inventan cuando el tema es pecado Dulce María, eso se llama segredo de confesión Pero no es ningún segredo que a Cecilia es tan bonita Mi papá sabe de esto, pero necesita de un empujón ¿Puedo ayudar a casar mi papito? Dulce María, me pede una cosa que está fuera de mis posibilidades Las personas que se casan es por común acuerdo No porque alguien los ayuda. A señora no puede dar así un empurrón. ¿Qué es eso, Dulce María? Es cuando... No, 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 no. Yo sé perfectamente lo que quiero decir. Ahora debe salir, ¿tá bien? Sí. ¿Y va a ayudarme o no? Ya te dije. Me pide una cosa imposible. Es una decisión que su padre debe tomar. ¿Vale? Es la campana. Vá, vá para la fila. Es que no es fácil vivir sin mamá. ¿Y si aquella nojenta de Adalma hizo caro mi papito? ¿Qué que yo hago, Dulcínio? ¿Qué que yo hago? Dulce María pedió eso. Sí. Yo quería que yo arrumése el casamiento del señor Luciano con Cecilia. Después pedí una cosa que cada vez que me lembro me hace sorrir. ¿Qué? Que dé un empurrónzinho. ¡Viva! 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 Hola, Luciano. Dalma, qué bueno escuchar su voz. ¿Una fecha? En realidad, es una pequeña reunión. Dez o doze personas. Gente joven y divertida. Convido hoy porque sé que su hija está en el colegio. Te agradezco que se preocupe con la Dulce María. Es muy bueno escuchar esto. Estaré ahí. Sí, Dalma. Te vejo a noche. Aquí están los relatórios de la quinzena. ¿Y el urso pequeñino? Dice. ¿Quién tomó? ¿Quién tomó? Minha sopa. O papá y el urso respondió. Dulce María. Y el ditado. ¿Qué está haciendo? Me dê este caderno. Por favor, irmãzinha. Me entregue, por favor. Es una cosa sin importancia. Dulce María. Cecilia. Papá. Toma. ¿Quién tomó? Sí, mamacía. Pero que cabecinha fantástica, la Dulce María. No da para imaginar a madre superiora dando un empurrón. No vi aún la mudanza de Cecilia, pero me hizo ver que Luciana ahora es diferente. Eso. Ya comentan que en esta fase de su vida, prefieren las mujeres sensuales y divertidas. Bien, con el perdón del padre, yo también preferiría en mis buenos temas. Lo que no perdón es que no tenga me ofrecido un café. Ya voy a traer, padre. Vamos. Vamos ver Luciano. Quer ir también, Gabriel? No, voy a tomar café y después voy a la paróquia. Tengo que resolver unos asuntos. No quiero ver la cara que Luciano va a hacer cuando nos contarmos lo que su hija pensó ahora? Ya imagino. Prefiero no ver. Vamos. No, voy a tomar café y después voy a la paróquia. Quítar aquí imitando instrumento. Y cada una hace un movimiento como si estivés imitando instrumento. Y cada una hace un movimiento como si estivés imitando instrumento. ¡Suscríbete al canal! 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 Por favor, con licença. Pero ¿por qué ha hecho esto? No hay nada malo. Claro que hay. ¿Por qué tenía que convidar Homero? Homero y Cecilia. Eso no puede ser. No es posible. Está con suerte, Luciano. Suerte de Cecilia. No es posible.